En las vastas llanuras de Casanare, la cultura llanera ha perdurado a lo largo de generaciones. Hombres y mujeres cuyos corazones laten al ritmo de esta tradición y que dedican su tiempo y conocimiento para asegurar que esta rica herencia cultural siga viva en las nuevas generaciones. En un día de sol radiante en las llanuras y bajo el cielo azul, se forja un vínculo inquebrantal entre los veteranos y los jóvenes. Con entusiasmo y pasión, los llaneros veteranos se reúnen para compartir su conocimiento, su amor por la tierra y su profundo respeto por la tradición. Hoy vivimos calzados, pero nosotros no utilizábamos eso, ni en la sabana, ni en ninguna parte. Uno amarraba a un animal en esos espineros, ponemos bajos, y uno se bajaba, era así, descalzo, y así tenía que ir a tumbar ese animal allá y maniarlo y hacer lo que tuviera que hacerle, era descalzo, nadie se ponía un par de cotizas. Los jóvenes llaneros tienen la oportunidad única de aprender las habilidades esenciales que han sostenido a esta comunidad durante generaciones. Bajo la sabia guía de veteranos, adquieren la destreza para domar corceles indomables, el arte de arriar el ganado con paciencia y la sagacidad para cuidar la tierra. Mi señor padre, pues, me ha dado como un don de aprendizaje, de cómo se trabaja, del respeto hacia los demás, en la forma de trabajar. Todo eso hace que se forme uno con ciertos valores. El espíritu llanero perdura gracias a la dedicación inquebrantable de estos hombres y mujeres quienes trabajan incansablemente para asegurar que las futuras generaciones continúen siendo llaneros por siempre. No se pueden perder espacios, la gente se está menguando, se están muriendo, se están llevando la sapiencia a la sepultura, y estamos perdiendo un espacio muy grande. Necesitamos que los jóvenes, junto a las administraciones locales, departamentales y nacionales, hagan un ejercicio de promover lo que es el rescate cultural de una esencia que se niega a desaparecer, que es la raza llanera. La transferencia de conocimiento de llanero por un día es una experiencia inolvidable que permite a las nuevas generaciones conectarse con sus raíces y aprender sobre la rica cultura y tradiciones de los llaneros. Desde Yopal, les informó John Navarrete para Enlace 13.